¡No! 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 Regálame Es que ya te ilumina esta noche ¡No! Es que ya te ilumina La voy a testigar así Para que sepa que yo soy la ley Que conmigo no se puede pensar Porque yo soy su querer Si ya lo tiene así Que se vaya de nuevo otra vez Voy a volver a donde vi Porque yo soy el tercer Entonces si es verdad ¡Ay! ¡Me va a volar! ¡Me va a tener! ¡Me enamoré! ¡Y yo ni tan soñé! ¡Ay! ¡Me voy a hacer! ¡A que brindarme esta noche! ¡Y ya! ¡A que brindarme esta noche! ¡A que brindarme esta noche! ¡Ay! ¡A que brindarme! ¡A que brindarme esta noche! ¡A que brindarme esta noche! ¡Ya! ¡SEe una filtereda! Dónde está manifestando al 100 de suite ¡Gracias!